Se da la partida del clásico almirante Miguel Grau Seminario Grupo 2 Toma la punta Fasano En el segundo lugar se ubica Nochero Bueno En el tercer puesto Topes K A su costado lo hace Dixie Way Más atrás marcha Australian Boy A continuación han dejado a Rapero Más atrás City Bian Último Mordambor Se acercan a los últimos 1.400 metros Fasano marcha con ligera ventaja en la punta En el segundo lugar Nochero Bueno En el tercer puesto a cuatro cuerpos lo hace Dixie Way En los últimos 1.300 metros Fasano en la punta Fasano un pescuezo de ventaja segundo Nochero Bueno A siete largos marcha en el tercer puesto Dixie Way A seis cuerpos Topes K A tres cuerpos Astralian Boy A tres cuerpos Rapero Más atrás City Bian En el último puesto continúa Mordambor Ingresaron al poste de los últimos 900 Fasano por dentro y por fuera Marcha Nochero Bueno Cuando llegan a los últimos 900 Ha dominado Nochero Bueno Pero insiste por dentro Fasano En el tercer puesto a tres cuerpos Dixie Way Van ingresando así al poste de los últimos 600 Y continúa la pelea Nochero Bueno, Fasano Y Dixie Way que comenzó a acercarse por fuera Al momento de ingresar a la recta Apareció Dixie Way en la punta Segundo Fasano En el tercer puesto Nochero Bueno En el cuarto lugar va quedando Rapero muy abierto Faltando 250 para la meta Dixie Way en la punta Dixie Way se ha escapado con tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar va quedando Topes K Tercero Rapero y cuarto Mordambor Faltan 100 Dixie Way adelante Dixie Way primero Llega la meta Segundo en línea Topes K Junto con Rapero Luego finaliza Mordambor Manzatar remata Citibian A continuación Fasano Australian Boy Gana El clásico almirante Miguel Grau Seminario Grupo 2 El número 7 Dixie Way Con la monta de Miguel Vilcarima Berita Barda Basta B guests B found spricht B B